Hola, hola amigas. Hoy os voy a enseñar a hacer unas manualidades infantiles. Mira, estos son unos broches que yo he hecho para regalar a una niña, una niña que tiene cuatro añitos y se lo voy a regalar. Es un broche, es un sol. He utilizado lo que nos ponemos en las uñas cuando las decoramos para decorarlo y es muy sencillo de hacer. Y aquí tengo otro broche que es una mariposa, que es muy bonita también. Igual para otra niña, mira, hasta uno mismo se la podría poner. Quedaría una cosa bonita, ¿veis? Y mirad qué cosa más bonita, un sol. Son dos manualidades muy sencillas. En esta ocasión los patrones los tenéis en Vero Cuatro Casas, que los podéis sacar y podéis hacerlo, ¿vale? Yo voy a dar las explicaciones. Bueno, yo a lo de estos, estas manualidades las he hecho con unos paños que he comprado en Mercadona, ¿veis? Que los hay de varios colores y no he tenido necesidad de ir a comprar fieltro. Con esto mismo me he apañado y han quedado buenísimas, pero de verdad. Y luego hago unos palitos. Esto es el palo de los pinchos morunos que compro también. Ay, cuánta publicidad le hago en Mercadona. Y he hecho unos corazoncitos, que es el que os voy a enseñar, que va relleno. Y el elefantito. No sé si reconocéis el elefante. El elefante se parece al del popullo. ¿Vale? Esto normalmente cuando regalo alguna planta, alguna amiga o alguien, pues yo en la maceta le hincó esto y le regaló la planta con un pequeño detalle. Son cosas, ¿no veis? Lo ponéis en una maceta para regalar y le hincáis el palito y queda súper bonito. ¿Vale? Vamos a comenzar y os voy a enseñar cómo hacer el corazón. En Verbo Otro Casa tenéis todos los patrones y las explicaciones de cómo se hace el sol y la mariposa. Siempre es el mismo mecanismo y muy sencillo. Vale, vamos a comenzar. Mira. Pongo el paño, que digamos aquí, y con la ayuda de un boli, siempre doble, ¿no veis? Doble. Con la ayuda de un boli marco el corazón. Yo no lo he hecho simétrico, lo he hecho, lo he cortado porque me parece que queda mejor así a tu forma de ser. ¿Vale? Ya tengo el corazón. ¿Vale? Y ahora lo vamos a recortar. Si alguna vez pierdo lo de la cámara es que estoy probando una cosa nueva para que me grave y puede ser que se pierda un poco la imagen. Pero bueno, poco a poco, poco a poco lo iré arreglando. ¿Veis? Ya tendríamos el corazón. Como hemos pintado por aquí para que no se vea, esto lo vamos a poner del revés. Bueno, como el corazón lo vamos, a ver, el corazón lo vamos a rellenar con algodón. Entonces, al darle la vuelta, como no era simétrico, ¿lo veis? Ahora aquí le sobra un poco, pues yo, para que no se vea, vuelvo a recortar para que quede totalmente normal. Bueno, como se puede pegar, pero como yo lo quiero rellenar con algodón para que quede más abultadito, pues entonces lo voy a coser. Empiezo por aquí y voy a utilizar un color más oscuro al coser, porque los ojos van a ir en este color oscuro para que destaque. Vamos a hacer puntadas pequeñitas, ¿lo veis? Así. ¿Lo veis? Así es. Vale. Pero, para que se quede bien, bien completo, lo vamos a pegar por dentro, un poquito en las orillas, y luego lo vamos a coser. Con ayuda de la tijera, o de cualquier cosa que tengáis a mano, os lo ayudáis a introducir. Tampoco lo hagáis muy gordo, porque luego se aumentaría. Vale. Así es. Ahora voy a ir a poner un pegamento que tengo aquí. Palito este, de pinchos, le vamos a echar pegamento. La parte que pincha, la vamos a poner hacia arriba, para así que no haya peligro de que algún niño se pueda hacer daño. Lo vamos a introducir ahí, lo vamos a subir bien para arriba, porque como es muy largo, y vamos a terminar de hacer el corazón. Bueno. Esto quedaría así. El palo lo podemos pintar, lo podemos dejar, lo podemos decorar, podemos hacer cualquier cosa con él. Luego yo he cortado en azul marino, que se harán sus ojos. Se los voy a pegar con pegamento, que serían sus ojos, su boca, y con esto, que es con lo que mi hija se suele decorar sus uñas, pues le he puesto para formar los ojitos. ¿Veis? Quedaría así. O el popoyo, que solo le he rellenado las orejas. El popoyo solo le he rellenado las orejas. Las anualidades que he traído hoy son infantiles, pero son bonitas. Podéis utilizar cualquier cosa. Nada, yo aquí estoy en Bedo 4 Casa. Me despido. Bueno, hasta el próximo vídeo. Y ya, adiós. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!